La enhorabuena a todo el Colegio Lasalle por los trabajos que habéis realizado, no solamente a los tres finalistas, sino a todos los que habéis participado en este concurso. Como sabéis, para nosotros, para las administraciones públicas y en concreto para el Ayuntamiento de Almería, estamos volcados en la lucha contra la violencia de género. Llevamos desde el área de políticas de igualdad, que dirige mi compañera Pilar Ortega, pues llevamos varias semanas trabajando con diferentes actividades para intentar concienciar a todos los ciudadanos de Almería y sobre todo a todas las mujeres que lo están pasando mal y también a su entorno. Lo importante que es denunciar, lo importante que es perder el miedo y lo importante que es alzar la voz en contra de una lacra que, desde luego, tenemos que erradicar y cuanto antes de nuestra sociedad. Para nosotros, lo más fácil en este caso hubiera sido contratar una empresa, realizar un anuncio profesional para publicitar todos los actos y todas las actividades que estamos haciendo en contra de la violencia de género con motivo del Día Internacional, pero decidimos que la mejor manera era involucrar a los jóvenes, era involucraros a todos vosotros. Y de ahí este concurso tan estupendo y de ahí estos trabajos tan maravillosos que habéis hecho, por los que he dado la enhorabuena al principio. Es muy importante concienciar a la gente que lo está pasando mal, pero desde luego también es muy importante concienciaros a todos vosotros que seréis los adultos del futuro, los almerienses del mañana, que sepáis, que crezcáis seguros de que esto no se puede tolerar y contra esto hay que alzar la voz y sobre todo no tener miedo y denunciar. Llevamos ya cinco años haciéndolo y desde hace un par tenemos el premio añadido de que el corto que gana, el mejor de todos, se proyecta en el Festival Internacional de Almería del Corto. De manera que esos alumnos pues tienen la satisfacción y la alegría de ser llamados en la gala final y ver su vídeo proyectado en el auditorio. ¿Cuántos vídeos han realizado en esta edición, por ejemplo? Ha habido un total de trece cortos, todos han sido en dibujos animados, que era un poco la dinámica de este año y se pretendía recoger no tanto la violencia física, sino la violencia psicológica, la violencia ejercida indirectamente hacia los hijos, de manera que los menores también perciben esa realidad y el total de alumnos que han participado directamente han sido de una media de cuatro por proyecto, de manera que habrá unos cincuenta y tantos alumnos que han participado. Todos estos alumnos lo han hecho de manera voluntaria, es decir, tienen que hacer un proyecto en clase para manejar, en este caso el GoAnimate, las nuevas tecnologías y en lugar de hacerlo sobre, pues no sé, unos dibujos animados sobre cualquier otro hecho, pues lo han decidido hacer estos sobre violencia de género.